Vamos a ver qué dice el asesor. Estimado Guisardi. ¡Buenas sueñas! Estimado Guisardi, finalmente llegamos al viernes. Aunque usted no lo crea, estamos en viernes. Ya estoy desde tempranito levantado. Mi viejita me está levantando el ruedo del pantalón del traje que me prestó un vecino que supo ser portero de Casa Muñoz. Me quedó un poquito más alto que yo, pero está quedando al pelo. Me voy para Santa Isabel porque intentaré verlo al presidente. Espero me reconozca. Porque una vez nos encontramos en un recital de Lito Nevi y estábamos cantando la balsa juntos. Espero que se acuerde de mí. No creo que se acuerde. 50 años. Yo, como delegado de la cuadra, somos 15 viejitos que vivimos aquí, voy para pedirle que mire un poco lo del ANSES. O cambian los técnicos informáticos o volvemos al turnero con los talones de librería. Esa es mi propuesta. Pero así no. Mi viejita ya lleva tres días haciendo cola y 10 horas de ciber para ver si puede ingresar al sitio web para conseguir ocho luquitas. Ojalá que tenga suerte, pueda que pueda pasar. Voy a intentar que los muchachos de seguridad, a los que conozco alguno, me dejen pasar. Y el lunes le voy a contar cómo me fue con el presidente. De paso, le traigo data de esta visita. Bueno, ni bien salgo a la vereda, lo veo venir cargando en su mano derecha e izquierda dos super bolsas a mi amigo querido, mi amigo querido, Felipe. Felipe. ¿Felipe qué? No, no. ¿Cómo es el apellido? No, el apellido es muy raro. ¿Cómo es el apellido solo? No lo podés decir. No lo digas con el nombre. No digas, déjense poner el apellido. Lotas, empellido. Bueno, don Lotas, le digo, ¿a dónde vas, Felipe? Estoy re apurado porque tengo que dejar listo el locro de Luisito para festejar el día del trabajo. ¿Y dónde es ese evento, le pregunto? En la sociedad belgrano y prometen la presencia de algunas figuras nacionales. Parece que el petillo, finalmente, Luisito, metió la mano en el bolsillo y dicen qué será a lo grande como todo petillo. Agrandado, le digo. Lo saludo, ya para despedirlo, al querido Felipe, vecino tradicional del barrio y gran militante. Y me dice que va a haber locro por todos lados el domingo. Yo ya encargué en la carencia el mío, así que estoy tranquilo porque además es feriado, Guisarty. Bueno, ayer a la tarde me fui a dar una vueltita por un barrio que no quiero identificar para no meterme en los temas políticos de la zona, pero me encontré con Raúl Lacaba, el secretario de Políticas Sociales de la Muni, que estaba laburando duro ahí en la zona y quise robarle algunas declaraciones. Raúlito, que no quería distraerse, solo me dijo hacemos trabajo social intenso y trabajamos duramente en zonas muy carenciadas, así que no estoy para hacer declaraciones. Bueno, le pregunté, digo, pero escúchame Raúl, si sabía algo, quién sería el candidato del peronismo. Le pregunté para la intendencia de Córdoba, de la capital, y me dijo, ¿y por qué no pensamos en una mujer? Cuando me dijo eso, me di por satisfecho y salí con la firme convicción de que aquella mención que yo le hice, se acuerda, hace muy pocos días, de Alejandra cobra cada vez más fuerza. Bueno, este fin de semana será duro para los cuartetos. Esta mañana bien temprano me hablaron algunos referentes, hay poco movimiento en las anticipadas. Poco movimiento en las anticipadas. Todos esperan una reactivación hoy, con suerte, pero fin de mes y además el boom boom, que se lleva 40 mil tickets. Están agotados. Fede Herrera, el ex chipote, no sé si te lo recuerdan, es hermano del chino, de qué locura, está por lanzar una ropa deportiva muy buena, me mostró los diseños, todavía no se sabe el nombre, pero están trabajando duramente en el diseño de ropa deportiva. Tengo un chismecito, el miércoles en vuelo, desde Miami arribó a Córdoba la cantante Koki, que está radicada en Miami, vino de visita, no tengo la fecha de retorno porque mi informante no tenía más data que eso. La vio bajar del avión, venía a Córdoba a visitar a sus familiares, a su gente querida. En Belgrano hay un interrogante porque no se conoce la razón de la falta de camisetas negras, que son las más solicitadas. Los muchachos no saben qué es lo que pasa con la marca porque se están perdiendo una cantidad muy grande de venta. Y obviamente ahora que se viene el frío, faltan las camperas también y hay mucha preocupación por el tema porque la marca no da señales. Mi querida amiga Débora, hija del querido Don Teste, muy allegada a Belgrano que está sufriendo... Don Teste. Sí, Belgrano que está sufriendo porque podrían aplicarle a Vegetti una sanción de hace tres años. ¿Hasta cuándo van a aplicar esas faltas? ¿Qué le pasa a Vegetti? ¿Le van a aplicar una falta de hace tres años? Si es la que dice la señora, la que yo me acuerdo, fue en Cutralco, ante el Real Pilar por la Copa Argentina del 2019. No sé si estará vigente todavía esa... O si no prescribió. La verdad que no tengo ni idea, Alberto. Bueno, dice mi amiga Débora, lo único que falta es que le cobren una amonestación del secundario también ahora a Vegetti. Hay un clima complicado en un grupo cuartetero que por ahora no voy a mencionar. Lo digo nada más para que sepan que estoy en el tema. Está el filo de la justicia. En realidad es el empresario que los maneja, que tiene a sus músicos en camino a tribunales. Llama la atención que en el parque se los vio entrenando. Escuche este datito que es muy bueno. Habla de que ha vuelto la mística. Se los vio entrenando a tres jugadores de institutos fuera de horario. Rodríguez, Cerato y Monjes. Han contratado a un preparador costeado por ellos. Gran compromiso de los muchachos. Van dos veces a la semana y por supuesto con la autorización del cuerpo técnico. Los dos días que tienen libre, los muchachos le meten entrenamiento. Mirá, alcancé a sacar una foto desde la ventanilla del auto. ¿Dónde está la foto? ¿Ah, no está? No está. Está bien. Ahí está. Ahí está. Ah, acá está. Ah, video hizo. Mirá. Está bien, ¿no? Los pibes. Bien, ¿eh? Todos los días entrenan. Muy bien. Compromiso. Muy bien. Está bueno. El Pichi Campana fue a Racing a entregar una colaboración para la muchachada del Racing Club de Córdoba. Una talanga, en realidad. Y a la hora de posar para la foto, el Pichi aceptó ponerse la camiseta de Racing, siempre y cuando el presidente Pérez se pusiera la de Atenas. Y logró que se pusiera la verde el presidente de Racing y el Pichi se puso la de Racing, la de la institución. Está muy bien. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, Guisardi lo dejo, no se puede quejar, le traigo de todo, ¿eh? Un gran saludo, que la pasen muy linda. No, no, no. No, no.